En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país, se realizó una charla de debate sobre el pensamiento emancipador en América Latina. Tuvo lugar en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad el jueves 23 de junio y participó de la presentación al rector licenciado Ernesto Villanueva. Hemos observado que este Bicentenario no se lo menciona, no se lo nombra, no se lo recuerda con la fuerza que merece y que nos merecemos todos. Lo que hemos hecho no es otra cosa que coordinar un conjunto de actividades, de eventos, de conferencias a lo largo y a lo ancho del país para que se observe que el mundo universitario sí quiere recordar lo que fue el 9 de julio de 1816. Revisar el pensamiento emancipatorio, el pensamiento de lo que son nuestros padres fundadores es fundamental. Es un poquito volver a las fuentes. Mi intención para esta tarde es hacer una rápida referencia a tres años 16, el del siglo XIX, el del siglo XX y el del siglo XXI, tratando de encontrar un hilo conductor entre la declaración de la independencia, el acceso del primer gobierno democrático conforme la ley se empeña y las transformaciones que están ocurriendo en Argentina hoy, en los tres casos, en contextos internacionales bien diferentes. Mi condición de universitario hace de la universidad un lugar preferencial y además me parece que es un buen espacio desde donde uno puede proyectarse hacia el resto de la sociedad civil con todas las limitaciones que sabemos tiene la comunicación desde las universidades. Lo que voy a tratar es cómo se buscó interpretar los mecanismos de sometimiento a las potencias centrales, interpretarlos para desde allí tener propuestas de liberación, de cambio. Y en eso tiene mucho que ver lo que decía antes, la teoría, la así llamada teoría de la dependencia. En particular voy a tratar de algunos autores, muchos de ellos son brasileños, pero el que inició el pensamiento del centro y la periferia, que dividió centro y periferia, fue un argentino llamado Raúl Previch. Más que nada explicar un poco la muestra del Bicentenario de las Américas que se encuentra aquí en nuestra institución. Es una investigación que hizo el arquitecto Ramón Gutiérrez, que es el director del CEDODAL. Es una recopilación de datos muy importantes que ha hecho y más que nada ha profundizado en la iconografía. Esta actividad estuvo organizada por el Foro Universitario por el Bicentenario, el Programa de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. El lunes 27 de junio, en la Sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se dio inicio a las Jornadas Nacionales Universidades del Bicentenario, Saberes, Pedagogías y Territorio, cuya apertura estuvo a cargo del rector licenciado Ernesto Villanueva. Este evento, este encuentro, lo estamos realizando en el marco del Foro Universitario para el Bicentenario. Este foro se ha constituido sobre todo en función, por supuesto, como lo indica su nombre, del 9 de julio de este año, pero tratando de anudar, de enhebrar distintos eventos, distintos hechos, distintos actos que se realizan a lo largo y a lo ancho del país. Creo que son unas 30 universidades que estamos participando en esto. Este 9 de julio está siendo como un poquito dejado de lado o festejado con muy poquitas ganas. Entonces, bueno, la UNAJ, frente a esta sensación, se suma a otras 32 casas de estudio de todo el país y aporta lo suyo. Varios universidades decidieron organizarse, armar una agenda compartida, donde cada una proponía una serie de actividades para desarrollar en su propia universidad, en algunos casos en conjunto. Y en ese sentido, bueno, la Jaureche participó en esa iniciativa y en esa organización. En estos días estamos desarrollando una actividad acá, en nuestra universidad, a partir de una iniciativa del Instituto de Estudios Iniciales. La propuesta es una propuesta abierta, donde hay temas generales, digamos, vinculados a la cuestión de la independencia, la soberanía, el acto, digamos, de celebración de los 200 años de la independencia. Y en ese sentido está invitada toda la comunidad, los profesores, los no docentes, los estudiantes y la comunidad en general. La palabra independencia está asociada a otra palabrita que es importante, que es la palabra emancipación. Y en ese contexto implica pensar de qué nos tenemos que emancipar. Me parece que de lo que tenemos que emanciparnos es de dos núcleos de poder muy fuertes en las sociedades contemporáneas. Por un lado, el capital financiero internacional. Y por el otro, los grandes medios de comunicación. En ese contexto, la universidad es un espacio contrahegemónico. Es un espacio contrahegemónico respecto de los grandes medios de comunicación, porque mientras los grandes medios ofrecen un control autoritario de la palabra y de la imagen, las universidades ofrecen un espacio de pluralidad de las lenguas. Y por otro lado, el capital financiero, porque las universidades son un espacio público, de gratuidad y común. Estas jornadas fueron organizadas por el Foro Universitario por el Bicentenario, el Instituto de Estudios Iniciales y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Enmarcado dentro de los festejos por el Bicentenario de nuestra independencia, el sábado 25 de junio, se llevó a cabo en nuestra universidad un evento denominado Recreos del Bicentenario, destinado a niños y niñas de nuestra comunidad. Durante toda la tarde se realizaron distintas actividades, kermés, juegos, títeres, cine, radio y ajedrez, con el cierre a cargo del grupo de danzas nativas Atahualpa, que bailaron el Pericón Nacional. Nosotros desde nuestro programa Casas del Bicentenario, organizamos siempre actividades en las Casas Nacionales Bicentenario de las provincias. Bueno, y en este caso, organizamos esta jornada en la Casa Bicentenario de Florenzo Varela, toda esta jornada en conmemoración al festejo del Bicentenario. Y estábamos muy interesados en poder organizar esta jornada, que pensábamos que era muy interesante, porque podía llegar a convocar a mucha gente, chicos, familia, adultos. Lo cual, bueno, estamos muy satisfechos y muy contentos de estar acá y que la gente lo pueda disfrutar. Estoy contentísimo y creo que estamos todos felices. ¿Por qué? Porque es una fiesta que ha superado todos nuestros cálculos. Hay más de 500 chicos de varios de los barrios de acá cerca, festejando justamente los 200 años de la independencia de nuestro país. Creo que como Casa de Estudios era como un desafío importante poder hacer dentro de nuestro estilo, que es este estilo de abrir las puertas, una fiesta de este tipo. Para nosotros fue bien interesante poder organizar este festejo con vecinos y vecinas de los barrios de Florencio Varela. Para eso, trabajamos junto con nuestros proyectos de vinculación, para poder trabajar con aquellos vecinos con los que participamos colectivamente y cotidianamente en estos años. Para nosotros, este tipo de experiencias son bien importantes para marcar la presencia de la universidad en la comunidad. El Centro de Política y Territorio estuvo en todas sus áreas involucrado. Estuvo la radio, estuvo las producciones audiovisuales, el área de cultura, deportes, recreación, la coordinación de centros locales. Estuvieron todos trabajando en pos de poder dar un pasito de calidad, que es armar una actividad bien masiva, un día de fiesta en la universidad. Vino muchísima gente y lo más lindo que siempre pasa en Varela es que viene la familia entera. Entonces es como reconfortante verlos. Así que armamos actividades para los más chiquitos, para un poco más grandes. Y ahora a las 5 empiezan las bandas, así que ahí esperamos adolescentes y adultos. Este evento fue organizado por el programa Casas del Bicentenario del Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad, durante la tarde-noche del 25 de junio, el auditorio vivió una jornada destinada al rock. Peñas de la Juventud, tal el nombre de este evento, contó con la presencia de las bandas Agrexor, Farro Master Max, Insomnio, 1915, Acople y Teslan. Además de las bandas invitadas, Erevan, Acordes Rock y Rocamadur. Esta actividad se enmarca dentro de los festejos por el Bicentenario de nuestra independencia. Expectativas superadas en la Universidad de Varela. Arturo Jauretche, propiamente. La verdad que es muy interesante poder ver a las familias, a los niños con los padres, a los jóvenes que se acercan. Es muy digno de cuando tenés una universidad al servicio de la comunidad, con políticas activas. Así que lo de las peñas de la juventud es una herramienta que el Ministerio de Cultura pone a disposición como actividad integradora de diferentes disciplinas y de diferentes acciones que estén destinadas justamente a generar un espacio de inclusión y de recreación en una primera instancia para chicos, para niños y adolescentes, también para jóvenes y para adultos. Así que hay como diferentes ideas que fueron surgiendo en la necesidad de armar una actividad integradora y participativa. A partir de ahora, en cualquier momento, lanza una parte juvenil que es un concurso de bandas juveniles. En esta oportunidad tenemos bandas juveniles de chicos de 18, 19 años, de la parte norte y oeste del Gran Buenos Aires, que venían siendo concursantes de una herramienta que nosotros desarrollamos hasta diciembre del año pasado, que se llamaba Maravillosa Música, un espacio también participativo, solidario, inclusivo con los más jóvenes y tenemos una parte que todavía es necesario seguir incluyendo y darle espacios de participación. Creo que es importante darle las gracias al Ministerio de Cultura, que nos ha facilitado toda una serie de cosas, un soporte para bandas, un recital, un concurso de bandas, en fin, toda una serie de cosas que hacen a que esta fiesta esté siendo realmente un gran éxito. La primera vez que tocamos acá, somos una banda invitada, somos todos amigos del colegio y nuestras expectativas, la verdad, para hoy es más que nada que les guste la música a nuestra gente. El rock que hacemos, nosotros le decimos rock sónico, pero es un rock con influencias del rock británico, con influencias de bassónicos, con influencias de Oasis, Arctic Monkeys, toda esa onda. La idea es abarcar una nueva propuesta, básicamente, hacer un tipo nuevo de rock, volver a la antigua propuesta que antes se efectuaba y bueno, nada, en realidad la idea es llegar a la gente, que la gente lo disfrute y alegrarle el día a alguien que va a su casa y que no se escucha cuando vuelve del trabajo. El viernes 24 de junio se realizó la charla ¿Por qué recordamos y por qué olvidamos? Se desarrolló en la Sala 3 Ramón Carrillo, del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner, y contó con la exposición y coordinación de la profesora doctora Silvia Cochen. Como se acaba de constituir esta unidad ejecutora en neurociencias y sistemas complejos, que tiene una pertenencia triple al CONICET, al AUNAJ y al Hospital del Cruce, lo que decidimos era, a partir de una convicción ideológica, que pensamos que la ciencia, nosotros todos somos pagados por el Estado, entonces pensamos cuál es la mejor manera de devolver esto. Nos parece que es importante que la comunidad pueda acercarse a lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo y que estén al tanto de nuestras investigaciones. Con este espíritu es que comenzamos, iniciamos el ciclo de charlas para la comunidad, que son charlas abiertas, gratuitas, donde vamos a ir desarrollando los temas que nosotros venimos trabajando, que son diferentes, y en el día de hoy comenzamos con el tema que es sobre la memoria. Sigue siendo un tema apasionante para los que investigamos en neurociencias, y también apasionante para cualquier sujeto que quiere saber por qué se acuerda, por qué se olvida, por qué se acuerda de algunas cosas y por qué se olvida de otras. Y también hay una gran pregunta, y nosotros estamos trabajando en eso, que es, ¿dónde queda almacenada la memoria? ¿De qué manera se almacena? Entonces nosotros estamos haciendo investigaciones especiales, a partir de que tenemos la posibilidad de acceder a neuronas únicas del cerebro en sujetos despiertos, por razones clínicas, y vemos cómo se almacena esa información, de qué manera, que se llaman células conceptos. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por el CONICET, el Hospital de Alta Complejida del Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner, y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, el viernes 24 de junio, en el Auditorio de nuestra Universidad, se presentó el Ensamble de Guitarras de Quilmes. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. Es un orgullo tener la posibilidad de participar en un espacio como estos. sabemos que representan, en realidad, la fortaleza, o para mí, al menos, representan la fortaleza de la Argentina, el estudio. Así que estamos, personalmente, muy contentas por la posibilidad, y bueno, vamos a ver, esperemos que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, es un grupo, justamente el nombre lo dice, un ensamble de guitarras, integrado por nueve guitarristas, de los cuales uno es el director, el maestro Ariel Osuna. En el concierto de hoy, en la Universidad Jauretche, vamos a hacer repertorio latinoamericano y música argentina, que es parte importante de nuestro repertorio general, no es solamente eso, pero lo estamos haciendo así, digamos, ese recorte, en función del bicentenario y de los festejos de los 200 años de la declaración de independencia de la Argentina. La verdad que estamos muy felices de estar en la Universidad Jauretche, no conocíamos el auditorio, y tampoco conocíamos a la gente que trabaja acá, nos han recibido muy bien, fue muy bueno, y esperamos que el concierto sea así también tan lindo y con mucha aceptación del público.